Se ve muy guapo ese Slick. Mira, chat, el Slick se veía feliz, güey. ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué le pasó a este Slick, chat? Se le veía la felicidad en la cara, güey. ¡Guacha! ¿Ahí era cuando sí le pagaba el internet o qué, güey? Ahí era cuando T.V. no lo traleaba con el internet, güey. ¡Guachín, esa sonrisita que enamora, güey! ¡Mira! Se veía bien feliz. ¿Qué pasó?